La rectora de un colegio, en la localidad de Rafael Uribe, denunció amenazas de muerte a través de las redes. Ella culpa a algunos padres de familia en la entrega de boletines, como les parece la que ocurrió hoy, se requirió el acompañamiento policial. Usted tiene los detalles, Lorena, ¿qué fue lo que pasó con la rectora? La rectora, en sus nueve años de trayectoria en la institución, jamás había recibido este tipo de amenazas y también panfletos que han llegado hasta la misma institución educativa, por lo que hace un llamado a la paz y también a mantener mesas de diálogo con los padres de familia y también con los estudiantes. Esta comunidad está hasta él, de su gestión, de un colegio que cada vez va peor. Le estamos avisando que a partir de hoy tiene 24 horas para salir de esa ratonera a la que nunca va. Y no crea que es por, ya sabemos sus movimientos, lo poco que va ese antro y que siempre anda sola. Así que usted decide si se larga o sea avisada está. Estos son los mensajes amenazantes que ha recibido la rectora de la institución educativa Misael Pastrana Borrero de la localidad de Rafael Uribe, tras el cierre de año escolar en donde las llamadas y panfletos son el pan de cada día. Me dan 24 horas para salir de la institución y adicionalmente dicen que no vuelva por allá. Está relacionado, lo hacen a nombre de la comunidad, sin embargo lo hacen de forma singular y hablan de la gestión de la rectora. En la más reciente amenaza fue notificada de un peligro de bomba a las afueras de la institución, por lo que hoy en la entrega de boletines se tuvo que acudir al acompañamiento policial. Durante estos días he trabajado el viernes, el lunes, no presencial por directriz de la jefe de personal docente y luego estoy incapacitada por mi situación emocional, física. Estos días que es la clausura, que son los grados, pues me he ausentado de la institución educativa, resuelvo cosas a distancia, pero no es igual. Una situación que ha generado solidaridad desde la comunidad educativa con mensajes de apoyo a quien ha brindado sus servicios por más de nueve años. Siente uno la desesperanza, la intranquilidad y la zozobra de volver nuevamente a la institución educativa, pero hago un llamado a la comunidad de padres, de estudiantes y de maestros para que volvamos a creer en el Colegio Misael Pastrana Borrero. Desde la Fiscalía y la Secretaría de Educación se manifiesta que ya se tiene conocimiento de la situación y que se están evaluando las medidas pertinentes para salvaguardar la seguridad de la rectora y la comunidad educativa.